Los alfajores de Luis endulzan momentos difíciles aquí en el ingreso al Hospital de la Ciudad de General Roca. Hace dos años trabaja en el hospital, tiene una gran historia de esfuerzo y la vamos a conocer. Acá estamos enfrente del Hospital López Lima de General Roca. Yo me dedico hace dos años a elaborar para... fue una manera de salir adelante. No tenía trabajo, yo soy carpintero, carpintería no te deja. Y bueno, estudié, hice curso de panadería y me dedico a vender torta frita, a vender los productos caseros para la gente acá en la puerta del hospital. ¿Qué otros productos tenés? Torta frita, alfajores, piseta, pan con chicharrón, raspadita, pan integral vendo. ¿A qué hora arrancaste hoy? Las cuatro de la mañana, de lunes a viernes a las cuatro de la mañana. Me imagino, te encontrás con situaciones muy difíciles acá en el hospital. Sí, acá tenés que ser psicólogo, tenés que ser un hombro de apoyo para la persona que se le va a los familiares. Por ahí tenés que dar una voz de aliento. También escucharlo renegar porque está cerrado, porque no reciben turno. Y tenés que escuchar y tenés que escucharlo nomás o darle una voz de aliento y muchas veces... Muchas veces me imagino los alfajores terminan endulzando esos momentos amargos. Sí, 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 porque la gente lo trata malo, los malos tragos lo tienen que pasar con algo. Luis, vos nos contabas que has pasado muchísimas situaciones y siempre tuviste la tenacidad para buscarle la vuelta para salir adelante. Sí, sí, sí. Mira, yo soy nacido acá en General Roca cuando me fui de acá porque se me enfermó mi padre. Me tuve que ir. Y yo dormía abajo, conseguí trabajo y dormía bajo un puente. Tuve 15 días viviendo bajo un puente, literalmente. ¿A dónde? En una zona de Añelo. Un puente de alcantarillas, de los grandes, ahí estuve viviendo. Por suerte no llovió esos 15 días. Pero bueno, uno cuando se lo propone, a mí, o sea, yo nunca recibí nada del gobierno, nunca me gustó que nadie me lo diera, que nadie me diera nada. ¿Por qué? Porque si no, prácticamente no tener dignidad. Luis, ¿vos con quién trabajás? ¿Quién te acompaña en este emprendimiento? Me acompaño a mi señora. Con ella yo empecé solo, ya no me tenía ni fe porque cuando yo me largué no me conocían. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Querés prenderme media docena? Me decían para probarla. No. ¿Quién quiere probar? Yo regalaba. He regalado más de una bolsa de harina dándole a probar a la gente el producto que hago y mostrándole que todo es calidad, que no me sirve vender. Si yo no como producto de segunda, no le puedo vender a la gente producto de segunda. ¿Ese esfuerzo valió la pena? Porque hoy vemos que ya la gente confía en vos, confía en los productos. Sí, sí. Bueno, en ese tiempo me tocó regalar, en este tiempo me toca cosechar porque hoy la gente me conoce. Yo empecé con este táper y un carrito, un carrito a mano y hoy cada día tengo más cosas. La gente me conoce. Cuando no vengo me retan porque lo dejé sin desayuno. Así que está lloviendo, está nevando, hace calor, hace frío. Acá estoy. Y para aquellas personas que tienen miedo a emprender lo que cueste el primer paso y después el camino se abre.